Ahora sí, chiques, vamos a la entrevista del día de hoy, lo prometido es deuda, es un amigo de la casa y es un gran periodista, especialista, por supuesto, en la historia del fútbol, y tenemos el gustazo de saludarlo. ¿Cómo estás, Eduardo Cántaro? Bienvenido de nuevo, allá fue, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien, bien, todavía cargados de emoción, Edu. No, es insoportable. Es insoportable. Yo soy de la famosa generación dorada, que somos los que hoy tenemos entre 40 y 60 años, estoy en la mitad justo, y no se puede explicar de ninguna manera. Es uno de esos momentos, Edu, donde uno, es una de esas noticias, ¿no? Esos eventos donde uno se va a acordar para siempre qué estaba haciendo, dónde estaba, y qué hizo después de enterarse de la noticia, ¿no? ¿Vos qué estabas haciendo, Eduardo? No, yo estaba acá, en mi casa. Estaba preparándome para escribir y me manda un mensaje a un amigo, lo había escuchado por la tele, y justo que había tenido un infarto. Llegó, bueno, ya zafó de tantos que uno más se lo va a bancar, todavía es joven, y nada, no lo podía creer. Increíble, ¿no? No lo pude creer nunca. Además, fue muy instantánea una noticia con la otra también, ¿no? Como no es que dio tiempo a que uno procese la posibilidad, fue, se descompensó, y cuatro segundos después fue falleció. No hubo ni siquiera tiempo de procesar la descompensación. Exacto. Claro, había llegado ya, o sea, la noticia de cuando llegó que tuvo el infarto ya estaba fallecido. Pero, bueno, no hay explicación casi para esto. Claramente que no. Se puede decir que uno se acuerda, es complicadísimo. Yo me acuerdo de lo que estaba haciendo cuando le hizo los goles a los ingleses, me acuerdo de dónde estaba, lo que estaba haciendo, con quién estaba. Me acuerdo del momento de la final del 86, me acuerdo de todo lo que viví, todo lo mal que estaba en ese momento, y todo lo feliz que me hizo, y no solo en el 86, en el 90 fue increíble, un desahogo total, el partido contra Brasil, el gol de Canigia. Él eludiendo a los brasileños, dándole el pase. En el Mundial de 94, el golazo a Grecia. Sí. La bronca que destiló cuando le hace el gol a Grecia, que lo grita la cámara, no sé si lo tienen presente. Sí, claro, esa imagen clásica. Claro, con la cara endemoniada. Sí. Dedicado a Bernardo Neustadt, gran garca del periodismo argentino. Sí, sí, sin duda. Que había llevado, justamente, no sé si tienen la imagen esa de Goicochea y Bilardo sacándolo. Sí. Fue el día del partido de la eliminatoria con Colombia, cuando Argentina perdió 5 a 0, entre San Filipo, estaba Carrizo, un par de jugadores, viejos jugadores. Y Bilardo, eh, Bilardo. Bilardo lo sacó a Goicochea del estudio. Sí. Lo estaban matando. Y bueno, ahí empezaron a decirle sanguchito, porque estaba siempre al lado de la torta. Justo eso te iba a decir, el Diego le decía, Neustadt, sanguchito, porque estaba siempre al lado de la torta. Ese tipo, ese tipo de frases, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Justo estábamos... Sí, sí, sí. Nuestra consigna del día de hoy, Edio, es justamente eso, tus frases favoritas del Diego, esas cosas que te acordás del Diego o momentos del Diego. Me imagino que vos tendrás un montón. ¿Tenés alguna frase así que se te venga rápido? Las tengo incorporadas que no sé si son de Maradona, por ejemplo. Se te escapó la tortuga. Para mí es algo normal, es algo como decir, se te escapó la tortuga. Todas las frases que dijo el Diego. Hay un libro que le voy a recomendar, no sé si se consigue ya a esta altura. Sí. Es de Marcelo Gatman y Andrés Burgo. Sí. Y Diego dijo... Y son todas las frases que dijo Diego con sus contradicciones. Primero, alabando a Menem, atacando a Menem, alabando a tal y atacando a tal. Es una cosa maravillosa. Porque eso es Maradona, no fue es. Es y será. Contradicción pura. Ahora estamos viviendo una nueva era. Esta era post-Maradona empezó ahora. Sí. Como vos decías, nos vamos a acordar lo que estábamos haciendo y todo. A medida que vaya pasando el tiempo, va a llegar a ser santificado. Yo creo que le saca el lugar en el cielo a Dios en los rezos. La iglesia maradoniana va a tener una cantidad de adeptos a partir de estos días que siguen. Sí, sí. No, pero a ver, esto parece como si leyeras un... No quiero hacer futurología, pero pareciera todo cantado como que Argentina va a ser campeón en Qatar 2022, con el Mesías en la tierra, con el Dios en el cielo. Es como si estuviera todo escrito esto casi. Y es un poco también toda la historia de Maradona, ¿no? Como persona y como deportista, esa historia de redención, esa épica siempre, ¿no? Nosotros habíamos mandado a Malvinas a morir a 600 pibes, los milicos nos habían engañado con que íbamos ganando, nos habían metido en ese quilombo y con una pelotita el Diego les hace el gol. El gol más maravilloso de la historia de los mundiales y el más tramposo, el más ilícito en un mismo partido, Edu. No en el mismo partido, en cinco minutos. En cinco minutos. Parece una eternidad cuando ve los dos goles, pero pasó en cinco minutos. O sea, imagínate, yo estaba enloquecido con el gol con la mano. Todo el mundo sabía que era con la mano en el momento que lo hace. Porque lo veías en televisión, el único que no lo vio fue el árbitro tunecino. El único. Vos fíjate que él sale festejando, mirando para los costados, a ver qué hace el juez de línea y el árbitro. Sí. Compañero de él, no lo festeja en el gol, porque saben que lo van a anular. Con la mano. Totalmente... No lo vio, es inojecible. Increíble. Increíble. Pero, ¿qué hicieron los ingleses en el homenaje? ¿Lo reconocen? Yo te juro, los odio y los amo a la vez a los ingleses, porque no pueden ser más piratas. Pero no pueden ser tan... La famosa caballerosidad del fútbol es lo que hacen ellos. Se la bancan, se la recontra bancan. Y se muere el tipo este que le hizo la mayor humillación futbolística a la historia de Inglaterra, prácticamente. Ni hablar. O sea, el gol con la mano, el gol del siglo, mismo partido, en un mundial lo saca. Y van y lo homenajean con eso. O sea, no sé, es una... Están a punto de quebrarme constantemente. Y sí, y sí. Es lógico, Edu. Es un familiar. Se muere un familiar querido, es eso. Ayer decía yo que cuando sucedió esto, el miércoles yo me iba en el colectivo, me lo venía bancando bastante, viste, el llanto, estaba muy triste por dentro y tuve que ir a hacer un trámite por la radio, iba en el colectivo y escucho un audio de mi viejo, que mi viejo con los últimos tiempos y con la persona maradona, él no tenía nada que ver y no lo reivindicaba, pero sí toda la alegría que le dio siempre como deportista y como ícono popular. Y lo escucho a mi viejo quebrado y ahí me largué a llorar yo. Y levanto la cabeza y veo a través del colectivo un montón de gente llorando. Era como que nos había muerto el mismo familiar a todos. Sí, sí, sí. Es que era familiar de todos. O sea, en aquellos años, cuando jugaba, era salir a la calle, abrazarse con desconocidos. Como pasó ayer en el velorio. Era encontrarse con desconocidos, abrazarse, festejar, hablar de eso todo el día. O sea, ir a comprar el gráfico al lunes a la noche ni bien salía. Un montón de cosas que se mueren con él, pero quedan eternizadas. Edu, como periodista y además especialista en el fútbol y seguir tan de cerca este universo tan gigante, ¿tuviste la posibilidad alguna vez de conocer a Maradona o de cruzártelo en algún evento? Sí, no, no, a mí me tocó cubrir la selección entre 2008 y 2013, así que mil veces lo vi. Nunca se me ocurrió ir a molestarlo, sacarme una foto y nada por el estilo. ¿Y qué? Me imagino que en algún momento no habrás podido dejar por lo menos de mirarlo y ver sus movimientos y analizarlo. ¿Qué cosas te llamaban la atención o qué cosas te acordás de Maradona en presencia, digamos? No, es justamente eso, la presencia. Todo. Es la presencia. Vos podrías putearlo porque estabas enojado por lo que fuera y el tipo se te ponía adelante y se terminaba todo. Claro. O sea, los calzones en el piso, para decirlo de alguna manera. Sí, sí, la energía de estar en el mismo espacio físico que él. Sí, 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 aparte, no sé, qué sé yo, una charla informal y el tipo te mira y te hace así como diciendo asentime y sí, qué cómodo te asentir, lo que digas. Lo que digas. Sí, a todo. Justamente por eso no quería conocerlo porque perdés un poco de profesionalidad cuando... Claro, claro. Pero bueno, qué sé yo, no sé si estoy arrepentido, la verdad que podía haberle sacado una foto, un autógrafo, lo que sea, firmarme una camiseta, pero no... Sí, además ayer también lo que hablábamos, mucha gente empezó a contar anécdotas, ¿no? De alguna vez haberselo cruzado, de haberle pedido una foto, de haberle pedido un autógrafo. Y qué loco, ¿no? Como una persona, como digo, que no podía hacer dos pasos sin ser reconocido y sin que alguien le pida una foto. Yo no conozco una sola persona que cuente que él le dijo que no o que lo trató mal o que no se sacó una foto, como nunca con nadie. Siempre súper humilde ante eso, ¿no? No, decía que no, ¿eh? Decía que no, estaba de mal humor, que a él no le toques el hombro. ¡Ah! Sí, igual, horrible. Horrible. De atrás, el hombrito de atrás. A mí me pasó una cosa tonta. Laboraba en Musimundo hace muchos años, hace como 25 años. Sí. Y si alguien me ponía la mano en el hombro y me decía, hey, Musimundo, yo me volvía loco cuando se tocaba el hombro. No, te cago a trompadas, claro. Imaginate a Maradona saliendo a algún lugar que salía a la puerta de la casa, todo el mundo quería tocarlo, darle besos. Ah, sí, claro. No, no, no. Y se le venían con fotos, con remeras, con todo, y fibrones para que firme y decía, no, 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 ahora no, entendeme, no, besos sí, saludos, que yo. Pero cuando uno quería firmar, no firmaba, y cuando quería, te paralizaba el mundo. Sí, claro. No, hubo mucha gente que se ha frustrado por conocerlo, por otro tal vez de los motivos por los que no nos sirve mucho. Sí. Que se ha frustrado, pero no entendiendo que es humano, es como nosotros. Sí, sí, sí. Imagínate, a vos te molesta, no sé, vas con pareja y te ponen a molestarte con una florcita o algo, y ya se te pone el pelo de punta por cinco segundos. Imagínate una constancia, todo el día, todo el día, todo el día. No, no podría existir fuera de eso, no había forma. No, 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 si no podía salir, no tenía vida, Maradona no tenía la vida, una vida regular, vivía encerrado. Claro. Y era un fenómeno mundial, Eduardo, él se iba a Nigeria y salía a la calle en Nigeria y se tenían que cortar la calle, ¿me entendés? Universal. Universal. Universal era el lugar donde pudiera ir, o sea, todos los compañeros de las elecciones, los equipos, podían salir. A donde fuera, y él se tenía que quedar. Es tremendo. No, no creo que vaya a existir algo así. No, uno no lo puede imaginar hoy. ¿Crees que es posible de definir en alguna palabra el fenómeno maradoniano? No, único. Único. Las palabras esas. Claro, claro. Es mito también, hay mucho mito, mucha religión, porque la religión no solamente es hablar de Dios, Jesús, o sea, hace 1800 años había decenas de dioses, ahora tenemos uno solo, mágicamente. No existió ninguno, no existe todo. Total, total. Bueno, ahora hay uno. Ahora sabemos que hay uno y el nuestro. Claro, es verdad, exactamente. Eduardo, nosotros recomendamos cada vez que podemos historias mundiales, tu libro que es genial. Y el Diego en el deporte, en el deporte, significó muchísimo para nosotros, pero, ¿qué significó el Diego para la historia de los mundiales, Eduardo? Es el gol de los mundiales lo hizo él. Los dos goles de los mundiales. Porque hacer un gol con la mano y que no se dé cuenta al árbitro. Porque, a ver, un tunecino no va a estar a favor de Argentina, no hay a nadie que estuviera a favor de Argentina en ese mundial. No, claro. Y encima había quilombo con la selección, porque estaba el problema de que jugar en la altura al mediodía, México son 2.700, 3.000 metros de altura, en pleno verano al mediodía. Esa era la normativa de PIFA para que se pudiera ver televisado en todo el mundo. Era un horario acorde en donde todo el mundo lo podía llegar a ver en vivo en los partidos del mundial. Sí. Es mediodía en México, 40 grados tenían que jugar. Maradona, Valdano, todos quisieron hacer una huelga, juntaron a un jugador de Italia, de Alemania. Mirá. Y al final fueron todos para atrás porque fue el enojo que tuvo Avelanche con Brondona, que le dijo manejame este inmanejable. Claro, era imposible. Era imposible con el... Para la historia de los mundiales, Maradona. O sea, esperado en el 82, se va con una expulsión ante Brasil, en el 90, con un tobillo... Todo inflado. Eran 19 tobillos juntos. Claro. Así todo. Hacía lo que quería. Total. Sí, sí, sí. Qué impresionante también esto, que también no podemos parar de hablar cuando vemos el manejo que tenía con la pelota, ¿no? Es como si fuese ahí, no sé, no... Se ve y no se entiende ese manejo con la pelota. Es como una... Rompiendo las leyes de la física. No es la pelota, es cualquier cosa que tenga peso. Un alfajor se lo tiraba y se hacía eso. Una media atada y hacía eso. Está en... No me acuerdo si es en Oxford o en Cambridge que está... Sí. Dando una charla y le van tirando cosas y va haciendo jueguito con lo que le tira. Claro. No, no, es impresionante. Una locura. O sea, sí, en Oxford, si no me equivoco, le dieron un título por creador de sueños. Ese es... Sí, no, no, es un... Una locura. Aparte es nuestro. A ver, vamos a hacer una comparación medio odiosa porque no son buenas. Pero para ejemplificar, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Pelé ganó tres mundiales, goleador múltiple, un montón de cosas hizo Pelé. Sí. Pero Pelé defiende a los intereses de los poderosos. Entonces nunca va a ser popular, nunca va a ser Maradona. Total. Esa es la diferencia entre Maradona y el resto. No solamente que es el mejor futbolista de todos los tiempos, porque lo es, sino que además es el mejor representante del pueblo. Y no del pueblo argentino, de todos los pueblos. Fijate en Napoli. Claro. En Napoli no existían los napolitanos que son la intensidad. Somos nosotros, más o menos, ¿eh? Sí. Un poco así, ¿eh? Es bastante nosotros. Sí. Y estaban fuera del mapa. Y Maradona los puso en dos ligas, dos series háganos con Napoli. Poniéndolo por sobre el norte. Y con qué te homenaje a Juventus, Milen, todo, que eran los... No solamente una contra de Napoli, digamos, porque eran quienes despreciaban a los napolitanos. Claro. Que terminan homenajeando con los goles que le hizo. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte, Eduardo. Sin lugar a dudas, tenemos... Estamos todos con la emoción a flor de piel. Porque más allá de que a algunos nos gusta el deporte y a otros que no les gusta el fútbol, pero igual están atravesados con el fallecimiento del Diego. Y eso también explica un poquito el fenómeno. El fenómeno... Sí, sí, sí. Pero la mayoría estamos así, muertos, ¿eh? También te muestra el otro lado. Cómo empiezan a flotar los sorullos. Sí. Sí, sí, sí. Salen por todos lados, son increíbles. O sea, dolor ajeno no lo respetan. Tal cual. Se pierden un montón de cosas, qué sé yo. Está bien, que se lo pierdan ellos. Sí, sí, sí. Tal cual. Ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden. Y vamos a ver también un desfile, ¿eh? Un desfile de mierda importante también en estos días que se vienen. Ya lo ha habido. Sí, no, no. Se vienen. Es como todo, ¿no? Ahora viene toda una energía muy fuerte con... Van a empezar a... Ya empezaron con noticias falsas. Estaban tratando de hacerle ver a Peter Shilton, el arquero de Inglaterra del Mundial 86. Una vez le dijo a Maradona, no te invito a mi despedida porque sos deshonesto. Por eso se quedó caliente por el gol con la mano. Sí. El gol del 5 minutos, el otro que le hizo a los 5 minutos, no lo nombró nunca más. Pero se quedó caliente por el gol con la mano en aquel momento. Sí. Y le dijo, no te invito a mi despedida porque sos deshonesto. Y Maradona le dijo, encantado, deshonesto Maradona. Lo saluda así. Él la fue a buscar adentro, dice. Y la fue a buscar adentro. Quería inventar que Shilton había puesto... De hecho, falsificaron tweets con la cuenta de Shilton. Viendo que era un gordo drogadicto y todo eso. Casi nada, lo despidió todos. Enemigos, enemigos, entre comillas, futbolísticos, ¿no? Sí, sí, claro. Actuales. Todos estuvieron bien a la altura, excepto los de siempre. Excepto los de siempre, tal cual. Bueno, ayer, hace un ratito comentábamos, ayer el técnico es jugador. Permiso, chicos, un mate me tomó. Sí, tranquilo, yo también estoy tomando mate. Los dos estamos tomando mate. Ayer, justo hace un ratito comentábamos lo de ayer, ¿no? El técnico brasilero, exjugador, un gran jugador ya que estamos, digamoslo, Renato Gaullo. Renato Gaullo. Dirigiendo todo el partido de su equipo con la camiseta de Argentina y la 10 en la espalda, ¿no? Impresionante. Y ahora empiezan a aparecer, van a empezar a aparecer los enemigos queribles. Claro. Es verdad. En ese momento fueron, y ahora los queremos, claro que sí. Totalmente. Estamos todos en esto, ¿eh? Uno se lo imagina. Yo tuve la suerte de estar cerca de él en algún momento, con una cuestión laboral. Sí. Cerca, no interactuando ni nada, ¿eh? Estando unos metros nada más. Ya es demasiado eso. Claro. Vos imaginate los que jugaron con él. No hay un solo futbolista que lo ataque. Porque siempre estuvo del lado del futbolista. Siempre estuvo del lado del que menos poder tenía. Total. Y eso lo creó. Él tuvo un rol importante para empezar a sindicalizar a los jugadores de fútbol, además. Creó el sindicato de futbolistas. Lo creó él. Sí, el sindicato mundial de futbolistas. Pero, por supuesto, sí, él tiene acceso a todos los jugadores. De hecho, en el Mundial 86, al tener acceso a todos los jugadores, porque él está en Napoli en el 84 haciendo despelote. Sí, sí. No es que es conocido. Claro. Talpoy. Bueno, espectacular todo. Podría juntar a las... Pudo juntar a las grandes figuras del Mundial. No, increíble. Sí. ¿Qué, qué, qué? Hoy recién estábamos hablando y también hemos visto mucho de lo que hay, de esto de todas las fotos de Maradona, a los besos, a los chapes furiosos, ¿no? Como en un momento súper tabú, Maradona se chapaba a... Al Cani, ponele. Por ejemplo, a Teben. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo han acusado. Acusado, entre comillas, ¿no? De homosexual, por supuesto. Era así. Era... Eso fue el fin de los 90. Claro. Cuando fue en el book. ¿Qué onda en ese momento, no? Que las repercusiones que tenían esos besos en ese momento, ¿qué pasa? Porque uno ahora ve las fotos y... A algunos nos importaba nada porque era hasta divertido. Ajá. 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 Y los mismos que saltan siempre, empezando con mariconada, drogadictos, bla, 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 bla. Sí, sí. Era... Las repercusiones eran esas. Esa gente que no quiere que se... Exacto. Que haya aborto seguro, legal y gratuito. La misma gente de siempre. Bien. Exacto. Son los mismos sectores con los que hoy nosotros nos encontramos mirándolos del otro lado de la grieta. O sea, en ese tiempo también estaban de ese mismo lado de la grieta. Sí, lástima que un colectivo importantísimo, o parte fuerte de un colectivo importantísimo, entró y se le puso al lado. Generalmente es triste, pero pasa con la izquierda, porque uno quiere... La mayoría, cuando fuimos chicos, estuvimos en algún centro de estudiante, militábamos un poco de izquierda, y después las cosas sólidas no aparecen. Entonces decís, está bien, vamos a pasar a otro sector donde tomás un poco más de realidad del asunto. Y hay sectores ultra que terminan haciéndole favor a la derecha constantemente. Sí, sí, claro. Podés no estar de acuerdo. Mirá, en este momento me estoy refiriendo al colectivo feminista, que es importantísimo que exista. Pero no al colectivo en general, sino al sector muy radicalizado. Hay libertad de expresión, donde lo quieran, pero un poco de silencio, aunque sea. En un momento de dolor extremo. Sí, respeto al duelo. Y no juzgar a la gente... Por estar emocionada. ...que tiene ese sentimiento. No hay empatía en un montón de casos. Y termina siendo funcionales a lo que no queremos. Gente que queremos, termina siendo funcional a la que no queremos. Que no es que no queremos tampoco. Estamos todos adentro de lo mismo, pero no queremos que nos impongan nada. Claro, claro. Es lo que sí, ¿no? Sí, nosotros lo venimos diciendo también en estos días. Y aparte, tenemos toda la eternidad para analizarlo al Diego desde lo feminismo. Justo en este momento en el que estamos quizá está bueno guardarse un poquitito lo que uno piensa y respetar el duelo de millones de personas en el mundo, Eduardo. Porque lo vimos, vimos al mundo llorarlo a Maradona. Sí, sí, sí. No hay duda de eso. Pero, qué sé yo, es cuando esperás los tiros de donde no lo... Fugo amigo. Sí. Tengo que parar con el fugo amigo urgente. Totalmente, totalmente. Y hay que destacar lo lindo en este momento, sin duda. La emoción que te genera a vos, la que nos genera a nosotros, Eduardo. ¿Cómo te gustaría a vos que lo recuerden siempre al Diego? No, así imperfecto como era. Imperfecto como era. Porque no estamos negando nada, ¿eh? Nada de lo que se dice se está negando. Pero, ¿quién puede tirar una piedra en algo de este? Y un poco sí, ¿no? Es verdad. Es claramente eso. Es claramente eso. O sea, no por acciones, pero... No sé, no me salen las palabras bien para... Tranquila, tranquilo. No, es bronca, es bronca porque no... Tenés que soportar el otro lado. Y que de tu mismo lado te caigan piedrazos también es una aproximada a mí. Sí, total, total. ¿Ayer fuiste? ¿Fuiste a despedirlo a Diego o te quedaste en tu casa? No, estoy cerca de la autopista. Ah, bien. No quise ir. No quise ir. Directamente no quise ir. No, no, claro. El último fue al de Néstor cuando fue así masivo. Sí. Y no terminabas bien con esas cosas. No, no, no. Yo me acuerdo... Además, hace 10 años también fue un año bastante de mierda, ¿eh? Sí, es verdad. Porque teníamos mucha esperanza con el Mundial de Sudáfrica, con Messi Maradona... Uy, es verdad. ...en la selección. Tal cual. Cuatro meses después muere Néstor. Hace 10 años fue terrible también. Pero es verdad. Fue durísimo. Para mí fue durísimo levantarme. Y te levantás y golpe, y te levantás y golpe. Es la vida así, ¿no? Pero... Sí, y un poquito una dinámica argentina también dentro de esa vida humana. También tenemos una dinámica nosotros... Y eso es lo que nos hace argentinos, justamente. Bueno, cuidado con las décadas redondas, evidentemente. Sí, ¿no? No, sí. Como... 2000, 2010, 2020. Banquémosle. Sí, sí. Pero vemos que el Mundial 2030 se juegue acá y que sea diferente. Que cambie la figura esa de la década destrozada, pero... Total. Son momentos, sí, hay, hay, hay momentos. Todavía falta, faltan un montón de cosas. Este año no se termina. Es terrible. No, no se termina más. Es terrible este 2020. Por favor, por favor, o no. Y aparte, los años terminaron cero. San Lorenzo no sale campeón. Bueno, eso es un dato que... Que a vos te interesa bastante. Sí, claro, por supuesto. Terminados en uno salimos campeón en el 2001. Terminados en dos en el 72. En tres en el 33. En cuatro en el 1924. En cinco en el 25. También en el 95. Todos. Los años menos en cero. Menos en cero. Bueno, ojo el año que viene para los cuervos que están escuchando este programa. Ojo el año que viene, nos lo dice Eduardo Cántaro. Pero periodista e historiador de este hermoso deporte que es el fútbol. Que nos ha hecho disfrutar de Diego Armando Maradona. No, capaz que lo... ¿Sí? Este año no hay campeonato, digamos. Esta Copa de Fórmula. Esto es una cosa y un invento más raro. Un invento más raro. Ojalá que no le pongan Diego Maradona porque sería manchar el nombre de Maradona con esta copa. Totalmente. A mí me encantaría que la AFA... Hay 3.000 clubes en Argentina. De los que están adentro del circuito del fútbol. Sí. Tenés 87 afiliados directamente a la AFA, que es la primera A, la primera mitad de la primera B nacional. Sí. La primera B metro. Todas esas categorías, todos son los que... Equipo de Buenos Aires. Porque la AFA no es el país, es Buenos Aires. Claro. Después un día, si quieren, lo contamos esa historia de cuándo se fundó, cómo empezó. Sí. ¿Por qué es Buenos Aires y no es todo el país? Y está bien que sea así, porque en todo el mundo es así, pero no se comprende bien. No se comprende bien. Pero aparte tenés un conjunto de 2.900 clubes que están indirectamente afiliados a la AFA. Que son Belgrano, Talleres, Instituto, Atlético Tucumán, San Martín de Tucumán. Sí. Todos los equipos que cuando descienden de Nacional B van a la Liga del Interior. Sí. Bueno, un campeonato con esos 3.000 equipos, aunque sea que eliminación directa, ¿eh? Que pasás en la primera eliminación a 1.500, en la segunda a 750, en la tercera tenés 325, en la cuarta ya estás en 100, en la quinta estás en 50, en la sexta llegás a 2. Y esa que sea la Copa Maradona, que participen todos. Todos, sí. Porque Diego es todos, incluso hasta River. Sí. Porque se ha ido gente de River negando esto, que por supuesto que fue desfenestrada por los propios hinchas de River. Sí, sí, claro. Maradona es todos. Es todo Argentina, todos los clubes argentinos es Maradona. Hermosa esa idea, Edu, hermosa esa idea de hacer participar a todos los clubes. Es un verdadero homenaje al Diego. Puede llevar dos meses nada más. No importa, que lleve lo que tenga que llevar. Sí, que sea el campeonato anual del año que viene. Tal cual. Pero, y la otra, la idea que tiraron de Avenida Rivadavia, basta, el traidor ese con un nombre con la avenida más larga de Sudamérica. Que le hagan desde Casa Rosada hasta Luján, Avenida Diego Armando Maradona y basta. Me encanta. No le duden que va a salir un billete de Maradona. ¡Ay, qué lindo sería! Van a pasar los años y van a salir muchas cosas de Maradona. Sí, sí. Va a ser así. Totalmente. Si yo te digo que es una religión, atrás del cristianismo va a estar, no sé si lo vas a dejar por arriba, pero Maradonia no va a ser una religión. Sí, sí, sí. Un poco, te digo, bastante... Por lo menos para el futbolero. Ayer lo escuché a uno que decía en la tele tantas cosas que se hicieron, porque ya se dijo todo, ¿no? Sí, sí, ya se dijo todo. No más nada que decir. Tal cual. Pero escuché uno que decía que el Barba, como decía Maradona, perdió ya, porque ahora cuando haya un penal, ¿a quién le vas a rezar? ¿A Dios, que nunca tocó una pelota, o a Maradona, que está ahí? Al Diego, por supuesto. Dios, correte, que está el Diego ahí. Correte, Dios, que está el Diego ahí. Si todo eso existiera, hubo un cambio de gerencia en el cielo. Y olvidate, olvidate. Ya le había sacado la mano, ahora le saca el lugar. Eduardo, la verdad es que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Sabemos que tenés cosas para hacer. Nosotros te robamos un poquitito de tu rutina, pero como siempre... No, por favor, sin gusto. ...queríamos compartir un poquito esta emoción también con vos, porque estamos realmente emocionados acá. Así que nada, te agradecemos mucho por tu tiempo y un placer conversar con vos como siempre. Ustedes por la consideración y, ya saben, cuando quieran, estamos a disposición. Genial. Muchísimas gracias, Eduardo. Abrazo grande. Gracias, chicos. Buen fin de semana. Igualmente. Eduardo Cántaro, periodista, historiador también del deporte, autor de Historias Mundiales, un libro que siempre recomendamos emocionado, como estamos un poquito todos acá. Vamos a ir con un temita ahora sí, y ahora sí una tandita, y después volvemos. Gracias. 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 Gracias.